La Mente de los Sacerdotes De la mente de los sacerdotes y de los caudillos aztecas surgió en la remota y mística Aztlán, lo que sería después la opulenta Tenochtitlán, que debía ser fundada en un lugar en donde un águila estuviera devorando una serpiente. Y allí siguió la ciudad con sus templos soberbios, sus pirámides altivas y sus grandiosos palacios. Rodeado por una cadena imponente de volcanes, entre ellos el Popocatépetl, Cerro Queumea, y el Iztasíhuatl, la Mujer Blanca, el valle maravilloso en el que alternaban el verde esmeralda de los lagos con la policromía de los campos florecidos, ofreció a los heroicos peregrinos la tierra prometida, en la que debía desarrollarse una de las más grandes culturas de América. Y allí nació la ciudad, hoy llena de culturas, de tradiciones y de leyendas, en la cual se han escrito muchas de las más intensas páginas de nuestra historia. La Catedral de México, construida en el mismo sitio en donde los aztecas levantaron su templo mayor y en el que se rendía culto sangriento a Huitzilopochtli, los conquistadores, queriendo borrar la sangre derramada en los sacrificios humanos, levantaron el templo majestad y de belleza que hay en toda la América. Su construcción fue debida en su mayor parte a los esfuerzos y al fervor de los indios, quienes, rememorando ritos antiguos, rinden ardoroso culto a la nueva religión. La Catedral de México ha levantado una estatua a Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios. El Palacio Nacional se levanta en lo que fuera la Casa Nueva de Moctezuma II. En el frontispicio figura la campana que el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, dañera en Dolores Hidalgo el 15 de septiembre de 1810 al proclamar nuestra independencia. Al lado del Palacio Nacional están el de la Corte Suprema de Justicia y el del Gobierno del Distrito. Lo que fuera la plaza situada en frente de las Casas Viejas de Moctezuma, es hoy un centro de febril actividad, limitado por la Catedral y por el Nacional Monte de Piedad, noble institución fundada por el Conde Romero de Terreros. La típica plaza de Santo Domingo, con su bellísimo templo, la antigua cárcel de la Inquisición, hoy Escuela de Medicina. En el centro de la plaza, la estatua de la gloriosa heroína de nuestra independencia, Doña Josefa Ortiz de Domínguez. En uno de los costados, se ve el pintoresco portal de los evangelistas. Esta casa en la que naciera el Conde Don Manuel de Eras y Soto, uno de los patriotas que firmaron el Acta de la Independencia, es una de las joyas más preciadas de la arquitectura mexicana. En las calles de la Moneda estuvieron el Adoratorio de Testatiproca, y el primer edificio del Arzobispado, y están aún la Secretaría de Bienes Nacionales y la Academia de San Carlos. Esta avenida que lleva el nombre de la cultísima República del Uruguay, puede verse en la legendaria casa de Don Juan Manuel, misterioso personaje que asesinaba a sus víctimas al preguntarles la hora a medianoche en las calles solitarias y oscuras. El callejón del Parque del Conde, en donde encuadra la vetusta casa del Conde de Calimaya, construida en el siglo XVI. En su portada aparecen admirablemente esculpidas las armas de sus dueños, y en las cornizas se ven las gárgolas en forma de cañones, símbolo de privilegio. El bello Templo de Loreto, situado en la plaza del mismo nombre, es notable porque su antesacristía es copia de la Santa Casa de Loreto, y por tener dos hermosas pinturas de Miguel Cabrera, gran pintor mexicano. La venerable Escuela Nacional Preparatoria, hija de la fusión de los colegios de San Gregorio y San Bernardo, ha sido un venero fecundo del que ha surgido la floración más gloriosa de la mente mexicana. En 1779, el famoso virrey Bucarelli inauguró la Fuente del Salto del Agua, bello remate del acueducto de Chapultepec, del cual se conservan aún muchos bellos arcos sobre la nueva avenida que conduce al histórico bosque. La Escuela de las Vizcaínas recuerda las glorias de los ilustres vascos que la fundaron, Meabe, Echeveste y Aldaco. La severidad y elegancia de su noble arquitectura y la alta misión educativa de esta escuela la hacen merecedora de respeto. El centro de mayor actividad comercial de la ciudad se encuentra circunscrito por las calles de Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, San Juan de Letrán, 16 de Septiembre, Avenida Isabela Católica y Avenida Madero. Tiras interminables de automóviles, camiones, tranvías, conducen a los grandes almacenes, bancos, teatros, salones de cine, etc. Lo que fuera convento de la encarnación ha sido escuela de párvulos, escuela de derecho, escuela normal de profesoras para ser hoy la Secretaría de Educación Pública. La arquitectura moderna ha impuesto sellos muy especiales a nuestras escuelas de las que la escuela normal para maestros es un magnífico ejemplo. Una juventud ansiosa de conocimientos y de cultura encuentra en ella amplio campo a sus nobles aspiraciones, que son la base del porvenir de México. El antiguo teatro Iturbide que desde 1872 ocupa la Cámara de Diputados. Al fundarse en 1904 el Hospital General se demolió el de San Andrés para construir en su sitio el bello edificio de la Secretaría de Comunicaciones. El Palacio de Minería, obra inmortal del famoso arquitecto Manuel Tolzá. En ninguna parte de la Ciudad de México se ha concentrado tanta actividad y de tan diversa índole como en el núcleo que forman el Edificio de Correos, el Banco de México, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Minería y el Palacio de Comunicaciones. Hacia ellos convergen las famosas avenidas Juárez, Cinco de Mayo y San Juan de Letrán. La avenida San Juan de Letrán, antiguo foco religioso de la colonia, hoy se ha transformado en un centro comercial de inmensa actividad al cual afluye en una corriente humana intensa y constante. El crucero que forman las avenidas Juárez y San Juan de Letrán, en el que hay movimiento activísimo, sobre todo al comenzar y concluir las labores cotidianas. En el sitio que antes ocupara el convento de Santa Isabel, ostenta su discutido esplendor el Palacio de Bellas Artes, obra de un famoso arquitecto italiano, Boari, y expresión de las tendencias políticas del siglo XX y del clasicismo romántico entonces imperante. Bellas estatuas, especialmente la de la armonía y los inmortales Pegasos de Querón, le dan al marmorio Palacio una majestad que es imposible negar. Una bella estatua, la del inmortal Beethoven en la Alameda, jardín romántico consagrado por la tradición y ennoblecido por bellas obras de arte. En el interior de él, hay bellísimas estatuas como la del gladiador y fuentes que agregan su poema al de los árboles y las flores. En 1910, la de los árboles y las flores. En 1910, al conmemorarse el primer centenario de nuestra independencia, el gobierno del general Díaz, queriendo consagrar la gloriosa campaña contra el imperio, levantó este bello monumento al benemérito de las Américas, quien con una pléyade de patriotas, entre ellos el mismo general Díaz, consolidó definitivamente las bases de nuestra nacionalidad. El aristocrático Paseo de la Reforma, llamado al principio Paseo del Emperador, comienza en la plaza en donde se halla la estatua de Carlos IV, una verdadera obra de arte hija del cerebro privilegiado de Manuel Tolzá. El popular caballito, como se llama dicha estatua, es el centro hacia el cual convergen el Paseo de la Reforma, las avenidas Juárez, Bucareli y la de Ejido, en la que están la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución. Enfrente del caballito se encuentra el edificio de la Lotería Nacional. El Paseo de la Reforma es la avenida más hermosa de México. La belleza de sus alamedas se suma a la grandiosidad de los edificios que la limitan, como es el de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. A lo largo de toda la avenida se encuentran las estatuas de los héroes civiles y militares que ofrecieron su sangre y su vida en las gloriosas epopeyas, que comenzaron con el grito de independencia y concluyeron en las tremendas luchas de la Reforma y contra el Imperio. Lugar prominente en la gran avenida ocupa el glorioso almirante genovés Cristóbal Colón, quien al fundir en una sola varias civilizaciones le dio al mundo unidad geográfica. México ha glorificado siempre a su héroe indiscutible, Cuauhtémoc, último emperador azteca, glorioso defensor de Tenochtitán y de toda la raza india de América. México celebró el primer centenario del grito de Dolores con un gran fervor, digno del heroísmo, de los sacrificios y aún del martirio de sus próceres. Para glorificar su nacimiento como pueblo libre se erigió esta grandiosa columna de la independencia, al pie de la cual figuran las estatuas de Hidalgo, Morelos y de otros hombres gloriosos de nuestra historia. Entre los grandiosos edificios que se encuentran en el Paseo de la Reforma figuran el del Seguro Social de estilo modernísimo, en el cual están establecidas las oficinas generales de la benéfica institución. Y el Palacio de Salubridad y Asistencia, foco de donde irradian todos los esfuerzos que hace el Estado para defender la salud de los mexicanos. Dos bellas estatuas se hallan en la parte de la avenida que se avecina al bosque de Chapultepec. La estatua de Diana Cazadora, que está en el centro de una bella fuente. Y la de Simón Bolívar, con la cual México glorifica el ideal del gran libertador. México, al igual que todas las grandes ciudades del mundo, tiene bellas colonias residenciales como las de las lomas de Chapultepec, Polanco, Roma y Ansures, en las que a la belleza de los estilos arquitectónicos se agregan los tesoros artísticos que encierran las lujosas residencias y la pureza del ambiente que invita al reposo, al aire libre y a la evocación de dulces remembranzas o a la caricia de bellas ilusiones. Las clases medianamente acomodadas disfrutan igualmente del privilegio de una habitación alegre y sana en edificios multifamiliares como este, que llenan una ansia legítima de bienestar físico y espiritual. Las bellezas de México no se limitan a las de sus céntricos focos de arte, de alegría y de riqueza. También en sus alrededores hay sitios que despiertan ondas emociones. En este poético rincón, perpetuamente florecido, Chimalistak, el gran novelista Federico Gamboa, autor de Santa, hizo vivir una página de amor, de dolor y de belleza. Pareciera como si en los vetustos muros estuviera escrito el romance que conmueve a los soñadores que en la novela de Gamboa creyeron encontrar una página de vida que recordaran o ansiaran vivir. Flor silvestre campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir. Al alejarnos de la ciudad nos encontramos con estos alegres charros que hayan en la equitación un supremo deleite. Sonrientes y animosos llegan con nosotros a Xochimilco, otro rincón de México, quizá no superado en ningún país del mundo por sus encantos naturales y por los que han sabido agregarle los indígenas que inventaron un sistema prodigioso de hacer flotar en el agua grandes masas de tierra, las chinampas, sostenidas por una malla de cañas. En ellas han hecho crecer jardines de maravilla, ricas hortalizas y los románticos sauces que forman preciosas cortinas de verdor y de poesía. A sus canales verdaderamente fascinantes van los turistas, las parejas de enamorados y las familias que buscan sano deleite del cuerpo y del espíritu. México celebra unas fiestas quizá únicas por su finalidad y por su organización, las fiestas de la primavera destinadas a recoger fondos para la niñez desnutrida. Casi todos los estados de la república y algunos de los Estados Unidos, las secretarías de estado y aún empresas particulares cooperan a esta noble labor que se hace cada año más famosa por sus grandes festivales y especialmente por el esplendoroso desfile de los carros alegóricos, en uno de los cuales va regiamente ataviada a la reina de la primavera, yendo en los demás las reinas de los estados, países o dependencias que representan. ¡Gracias! 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 Quizás ninguna ciudad del mundo tenga tan cerca de su centro un tesoro artístico, un monumento histórico y una belleza natural tan extraordinaria como es el bosque de Chapultepec. Con sus agüehuetes milenarios, aureolados con la gloria y el sacrificio de los heroicos cadetes, que ofrendaron su vida en 1847. En sus avenidas se consagra con el bronce la gloria de poetas ilustres como Salvador Díaz Mirón, Ramón López Velarde, Manuel Gutiérrez Nájera y otros. Los niños se encuentran en las bellas plazoletas y en las avenidas del bosque, campo amplísimo para sus juegos y sus deportes. Un precioso lago artificial permite hacer paseos románticos en canoas movidas a remo. Desde las terrazas del histórico castillo, transformadas en rico museo de historia y en una de las cuales se levanta el monumento a la patria, se contempla el maravilloso panorama del Valle de México con sus lagos, con sus volcanes y con sus serranías de una belleza incomparable. México de noche tiene un marcado sello romántico como el de la mayor parte de las antiguas ciudades españolas. Sus iluminaciones se acentúan sobre todo en sus más grandes monumentos. Nuestras más bellas joyas arquitectónicas lucen especialmente en las fechas gloriosas de la patria una iluminación deslumbrante. Nuestra más grande y en la patria de la patria y en la patria de la patria Gracias.